Hola, mi nombre es Jorge Fael, yo vengo de Portugal y trabajo para el sindicato de los trabajadores de la administración local. Mi sindicato integra una plataforma nacional en defensa del agua pública y contra la privatización llamada Agua es de Todos. En Portugal tenemos una situación muy grave en estos momentos. Tenemos un programa de hostilidad que es impuesto por el Fondo Monetario Internacional, por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y nuestro gobierno está siguiendo ese programa de hostilidad y está intentando privatizar el agua en mi país. Esta campaña nacional Agua es de Todos, es una campaña donde están sindicatos, movimientos, comisiones de usuarios y estamos luchando contra las intenciones, las propuestas gubernamentales. Tenemos una iniciativa de ciudadanos que propone los siguientes objetivos. El primero, el agua es un derecho, el agua y el saneamiento son un derecho humano. Queremos consagrar estos derechos en la legislación portuguesa. El segundo objetivo es que todos los servicios públicos de agua y saneamiento solo pueden ser gestionados por entidades públicas. No queremos, por tanto, la privatización. El tercero objetivo, queremos una nueva política y una nueva administración del agua. Una política que sirva a las personas y no el ánimo de lucro de la especulación y de las empresas privadas. Estamos recogiendo asignaturas en estos momentos y vamos a intentar presentar esta iniciativa este año, en el final de este año, en el Día Nacional de Agua de mi país, que es el próximo día 1 de octubre. El agua es de todos. El agua es de todos. El agua es de todos.